Aún son muchos los desaparecidos que según los informes que tiene la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas hay en nuestro municipio. Familias enteras esperan el regreso o la aparición de sus seres queridos. Que se les desaparezca el esposo y el hijo. Y para poder darles un abrazo y al papito César y a mi tío John. Que ojalá esté vivo y aparezca, así haga mucho tiempo que no llegue, que de pronto aparezca ahora. Una lamentable práctica para infundir terror en nuestra sociedad es la desaparición forzada. Esta acción que se ha convertido además en un problema mundial, usa el miedo como herramienta de chantaje para obligar a una persona a realizar acciones en contra de su voluntad. Hoy en nuestro municipio no es ajeno a esta realidad. En este día conmemoramos a las personas que por este hecho no están entre nosotros, generando un vacío en sus familias y en nuestra comunidad. Cada año, el 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, declarado por la Organización de Naciones Unidas. Esta semana estuvimos realizando la conmemoración de la víctima de desaparición forzada que se conmemora el 30 de agosto. Inicialmente realizamos una misa con todas las familias que sufren este flagelo y el día de hoy estamos realizando una reflexión sobre el perdón con las familias también que sufren este flagelo. La hermana Berta fue la que nos colaboró con eso. También realizamos un video con las familias donde hacíamos visibilizar a las personas víctimas de este flagelo, que son nueve las personas desaparecidas en el municipio. Gracias. 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 Gracias.